La Secretaria de Salud en Tabasco, Silvia Guillermina Roldán Fernández, precisó que los bonos COVID-19 fueron otorgados a todo el personal que estuviera trabajando por seis meses seguidos, tanto en hospitales como en campo. En entrevista a los medios de comunicación, Roldán Fernández detalló que los de campo realizaban labores de estudios de contactos y seguimiento a pacientes COVID-19. A lo mejor los vigilantes estuvieron vigilando las áreas de COVID ahí parados, no lo merecían. O sea, el bono COVID-19 se dio para todo el personal que estuviera trabajando durante seis meses seguidos y tenía ciertos catálogos, no dobles contratos. ¿Los veterinarios se sustituyen? Bueno, los veterinarios se incorporaron a las brigadas COVID-19. Todo el personal, mucha gente de honores, mucha gente se incorporó a las brigadas COVID-19. O sea, sí, hay que tener en cuenta que toda la gente, miren, maquizmán no fue de error, de corregir, sí, de artistas que pasó, que no hay deudotes, no hay deudantes, pero se corrigió. Bueno, el bono COVID-19 es para la gente que estaba trabajando, no solamente en el hospital, también en campo, tocando casas, haciendo estudios de contactos y siguiendo la situación. En otro tema, con respecto a la manifestación del sector de eventos sociales en el que solicitaron el apoyo de las autoridades para reanudar sus actividades, la funcionaria estatal puntualizó que a nadie se le ajusta más, sino es más bien un tema de salud. ¿Qué les va a atender? Nada más que salgamos del semáforo, como estamos ahorita, seguramente se podrán abrir. Esto vaya, el tema no es, no es, no es que a nadie se le ajuste más, y también es salud. El tema es que las fiestas producen posibilidades de contactos y el hecho de tener la vacuna nos dice que ya salimos de la parte fuerte. Si no fueron naranjas, entonces no van a fin. Seguimos viviendo. Raúl Espinosa, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.